La pandemia, tenemos la cuarentena, las fases, el confinamiento y ahora en estas últimas horas del año 2020 Elvio, la vacuna. La vacuna es preponderante, es predominante. Hoy el gobierno del estado, las autoridades presentaron el plan nacional de vacunación COVID-19. ¿Cuáles son los principales detalles? Buenas tardes Elvio. Buenas tardes Oscar. Bueno, era la pregunta de los últimos días con insistencia y ansiedad por parte de la población con relación a cuándo vendrían las vacunas. Hoy lo que se hizo fue presentar el plan de vacunación en Palacio de López, no así la fecha, el momento en que llegarían esas dosis para comenzar esta inmunización. Y tenemos justamente unas placas con relación a las etapas que se dieron a conocer para estos grupos prioritarios que van a arrancar esta primera etapa. Los trabajadores de salud y los adultos de 60 años en adelante van a formar parte de la primera etapa de estos grupos prioritarios. En la etapa 2, las personas de 16 a 59 años con enfermedad de base, los docentes y dentro de los docentes los de educación inicial y escolar básica, que son los que imparten clases a los niños más pequeños que pueden convertirse en vectores, contagiadores en sus respectivos hogares. Los trabajadores de servicios esenciales y la población indígena. Y en la etapa 3, los trabajadores de aeropuerto, personal militar, policías y bomberos, que son incluidos como pocas veces en el esquema dentro del primer grupo prioritario, y las personas privadas de libertad. Elvio, la calificación de trabajadores esenciales o de servicios esenciales, ¿a qué hace concretamente referencia? Guardia de cárceles, trabajadores de prensa, por ejemplo. También. Y allí también ya deberían ser incluidos los policías y los militares, Oscar, si vamos a ir al caso, si tenemos que hablar de servicios esenciales o indispensables. Pero son los que están incluidos dentro de esta segunda fase a modo de ejemplo. Es decir, tenemos entonces en estas primeras placas los sujetos de la campaña del Ministerio de Salud Pública. Pero a ver, la gente quiere saber más datos acerca del tema. ¿Cuándo arrancaría la campaña? ¿Cuándo llegarían las primeras dosis? ¿Cuáles serían las dosis? Y sobre todo, alguien incluso, elvio, preguntó, ¿cuánto va a costar? Y si viene del sector público, se supone que es gratuita. En el sector público va a ser gratuito y ahí tenemos la etapa. Y tampoco va a ser obligatoria, pero se insta a que la mayor cantidad de la población pueda inmunizarse con la cantidad disponible que hay, siguiendo estas fases. Ahí tenemos la duración. La primera etapa de cuatro a seis semanas, la etapa dos también y la etapa tres. Todas de cuatro a seis semanas, que es la duración con la que se pretende vacunar al 80% de la población en riesgo, Oscar. Pero esto está hablando Santi, Sani, elvio, también, porque tenemos dos dosis. De eso se trata, ¿no? Por etapas. Son dos dosis. Claro, y si es que uno va a evaluar por semanas cada una de las etapas, cuatro a seis semanas, estamos hablando ya de prácticamente el semestre. Sí, señor, de eso se trata. Sí, elvio. Sí, y dependiendo del laboratorio donde se consiga, porque existen algunas que son de aplicación única. Hay que ver con cuáles cierra trato de compra o con cuáles cierra la compra del Ministerio de Salud. Sí, la China creo que es de aplicación única, por cierto. Y la Janssen de Johnson & Johnson también. Sí, señor. Ahí tenemos las estrategias de vacunación, Oscar. Sí, in situ para los trabajadores de salud, en sus lugares de trabajo, hospitales y centros de atención. Por demanda en los vacunatorios, por concentración. Se habla de población cautiva, otra incógnita también que nos surge con este título. Yo supongo que son los establecimientos penales, por ejemplo. Sí, podría ser uno de los sitios. Sí, señor. Por agendamiento a usuarios encamados, aquellos que no pueden abandonar sus hogares, y también casa por casa con el criterio de zonas carenciadas, de difícil acceso a los servicios de salud, personas con discapacidad motora. Así está distribuida o distribuida la estrategia de vacunación dentro de todo lo que estuvimos observando, Oscar. Bueno, entonces tenemos la estrategia, tenemos los sujetos, tenemos el plan. Bueno, la pregunta clave esta noche y todavía, desde el día de hoy en que presentaron el plan nacional, la gente dice, bueno, ¿qué vacuna? Como ya mencionaba Elvio, ¿cuándo llegan las vacunas? Además, hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer una resolución y en uno de esos párrafos, categóricamente hacía la autorización de la importación de las vacunas, lo cual implica, fuera del sector público que estamos conversando, también la participación del sector privado. Pero eso vamos a dejar para más adelante. Entonces, ¿cuándo llegarían? ¿Qué se dijo hoy? ¿Se respondió a eso, Elvio? De momento, para el mecanismo COVAX, entre marzo y abril. Allí está la incógnita de en qué momento se podría conseguir disponibilidad de las dosis de las vacunas de los siete laboratorios con los cuales está conversando el gobierno para poder lograr la compra. Y ya se dijo, y esto lo reiteramos, no está siendo rápido esto debido a que Paraguay se encuentra, digamos, en la cola de espera en los últimos lugares porque no está dentro de estos criterios de haber sido un país que ha implementado los ensayos en humanos, ni tampoco ha contribuido con dinero en la inversión de riesgo para el desarrollo de estas investigaciones. Bueno, hacíamos referencia, Santi, Santi, Elvio, al tema de la intervención del sector privado en este tema. De hecho, la gente de Cifarma dejó una apreciación al respecto. Oscar, si te parece, podemos escuchar. Por favor, sí, señor. Todo depende de la disponibilidad que nos dan los fabricantes, pero todas las empresas están haciendo el mayor esfuerzo. Por eso es importante esto que hizo el ministerio y nos permite de alguna manera hacer un pool que cada uno pueda adquirir lo máximo posible y hacer un pool y traerlo lo antes posible. También destacar que lo estamos haciendo coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública a través de Vigilancia Sanitaria del propio ministro, tratando de asegurar que lo que se consiga en el corto plazo vaya destinado a las personas de mayor exposición. Ya hay una tendencia de precios a nivel mundial y esa no se va a modificar. Estamos hablando que las vacunas están oscilando en un rango entre 15, 17 y 20 dólares, depende del origen. Y ahí hay una cuestión que hay que puntualizar porque el Ministerio de Salud Pública regula en Paraguay los precios. No son precios libres. Para fijar un precio en Paraguay vos tenés que traer la referencia de cuánto te costó lo que gastaste de importación, de impuestos, de traslado y un margen de ganancia que no puede ser superior. Entonces yo te diría hoy que vamos a estar muy cerca de los precios internacionales. Gracias. 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 Gracias.